bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 98 tecnología 5g en colombia y diferencias con 4g lte recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.com e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia si ustedes de los que ha escuchado que el 5g ya está funcionando en algunas partes del mundo pero no sabe cómo funciona esta tecnología sin duda este capítulo de expertos lanitz le va a interesar hay muchas dudas alrededor como por ejemplo por qué si el 4g no funciona de acuerdo a los estándares van a implementar un estándar más avanzado esta y más preguntas las podrá resolver viendo el capítulo completo pero volviendo a hablar del 4g david nos cuenta unos datos muy interesantes sobre la velocidad de esta red en el mundo y por supuesto en colombia en promedio la red más rápida del mundo baja en promedio en el día a 31.2 y la más lenta a 5.8 estas serían las velocidades reales en promedio en el mundo 2 corea del sur y singapur tienen la red más rápida en promedio alcanzan velocidades entre 55.7 y 54.7 cada uno de hecho la red más rápida está en corea del sur 3 en colombia el dato varía desde 14.4 que podría ser la más lenta hasta 26.9 que es la más rápida manuel es verdad que hay algunas empresas de telefonía cuentan con el 5g ahorita todo lo que ustedes están viendo por ejemplo que en europa vodafone ya lanzó 5g y verizon ya lanzó 5g en algunas ciudades eso este sí es 5g pero todavía es digamos la versión preliminar y si si bien si funciona y lo muy bueno y lo más probable es de que cuando se ratifique ya la versión final seguramente va a quedar así pero incluso la implementación de eeuu que está ahorita ya corriendo es diferente total y completamente diferente a la que está corriendo en europa si tienes dudas sobre esta tecnología quieres aprender más y saber cuándo podríamos tener el 5g en colombia o cuáles son sus avances te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti así que siempre hay un reto lanitz para ti